El gobernador Héctor Astudillo Flores se reunió con integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Guerrero, a quienes les manifestó su compromiso en seguir impulsando la economía y el empleo en Guerrero a través de la obra pública de la mano de las empresas constructoras locales. Astudillo Flores recibió a los integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción en las instalaciones de Casa Guerrero, acompañado por el Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Rafael Navarrete Quesada, donde escuchó los proyectos y planteamientos de esta organización, que integra a por lo menos 100 empresas locales. Por parte de la asociación, asistieron el presidente de la Delegación en Guerrero, Alfredo Adame Arcos, así como los ingenieros Félix Sabelino Hernández, Zabás López Flores, Gildardo Ramos Acevedo y José Ángel Cabrera Segura.